Hola que tal, Sena Aurora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez les traigo un deck para poder farmear a Yu-Gi-Moto en nivel 40 Por supuesto es usando a Thea, con su habilidad de guardia bendita y a las chicas infelices Básicamente es lo de siempre, chicas infelices para hacer tiempo, Rey Mei para sacar a chicas infelices Videntes para adelgazar el deck y en este caso estoy usando al ejército de pirañas Para atacar directamente y hacer los 10.000 puntos de daño También un ritual de 2.800 o más Pueden usar una fusión, no hay problema, puede ser ritual o fusión, cualquiera de las dos También tengo el dragón blanco para hacer el sacrificio para el ritual Y al mismo tiempo hacer una convocación de sacrificio De la misma manera si ustedes usan una fusión, por ejemplo el dragón del trueno Sacrifican a un monstruo para convocar a un dragón del trueno y lo hacen en la fusión Y listo Aquí lo esencial es básicamente un designador de abismo Ya que tiene un kuribo Entonces necesitamos hacernos de él Recuerden es oscuridad demonio Y también tenemos dos campos de ryryoku Ya que él tiene dos órdenes de carga Entonces necesitamos impedirlas Muy probablemente no logremos impedir las dos Pero si no logremos impedir las dos es porque nos destruirá una chica infeliz Y si tenemos dos en el campo ya no habrá ningún problema Entonces simplemente están para negar en el último turno por si las dudas Y bueno las demás cartas de relleno son defensivas nada más Ahí pueden elegir las que ustedes tengan Pero ahora vamos a ir directamente al duelo Esa es la primera vez que me sale Yugimoto nivel 40 No había querido salir He peleado contra el de 30 creo que unas 5 veces Y esa es la primera vez que me sale el de 40 Por suerte ya sabía que era lo que tenía en el deck Entonces simplemente me preparé para él Y uh no tengo absolutamente nada Así que voy a terminar el turno Dejaré que me ataque Ok ya tiene una carta Una carta boca abajo Espero que no sea orden de carga Necesito que me destruya el monstruo debido a una batalla Perfecto y no convoco a nada Entonces ya vamos a tener una chica infeliz Lo malo es que es muy probable que sea una orden de carga una de estas dos Entonces habrá que tener cuidado Ah no sé si ir por otra chica infeliz Vamos a atacarlo Espera un poco de tiempo y luego ya convoco a mi Rey May Oh una doble convocación muy bien Perfecto campo de Rey Ryoku Y vamos a suicidar a esta Por supuesto voy a atacar esencialmente a su carta boca abajo Ya que es una esfinge Está claro porque sacrificó a un monstruo Entonces eso es lo que deben dar prioridad La carta boca abajo que no saben que es Y luego voy a destruir a mi Rey May Voy a sacar otra chica infeliz Siempre atacan a todas las cartas que están boca abajo Ya que generalmente son cartas que tienen efecto de regresar a tu monstruo Ok no hay problema Aquí se fijan si va teniendo el efecto Aún cuando se ha volteado boca abajo No hay problema Yo creo que me quedaré con el campo de Ryoku en la mano Por si necesito algo Algo de espacio en el campo Entonces Ahora si Chica infeliz a este Y el otro a este No creo que me ataque con el guardián de piedra Así que Mejor asegura la esfinge Si Tercera chica infeliz Podría convocarla pero Mejor me espera sacar por lo menos Tiremos al dragón blanco Si no habrá ningún problema De que tengo tres Y la última carta sea el dragón blanco Ok Rey May ya no me sirve Vamos de una vez a tener Nuestro tercer Lock Y ahora si tiramos a Rey May Creo que usaré el designador hasta el último turno para Para que no me pueda atacar En caso de que tenga algo para atacarme Evidente Muy bien Vamos a adelgazar un poco el deck Y así también nos aseguraremos de que la última carta no sea el dragón blanco Windstorm y jabalina Luego voy a agarrar la jabalina para tirarla a la basura Y pondré Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ah no sé si poner el otro campo de Ryoku Pero si lo pondré Ya que tiene el gigante de piedra Pues tiene una carta que si puede sacrificar A menos tengo el espacio del designador Ok ahora si convocamos a la tercera chica infeliz Y esperamos al dragón blanco Perfecto dragón blanco Yo creo que lo convocaré de una vez Así puedo hacer que de una vez active también una de sus órdenes de carga A menos mi última chica infeliz Está ahí ya con todo Y ahora si esperamos hasta el último turno Ok último turno Confocamos a ejército de pirañas Activamos designador del abismo Para quitar oscuridad, demonio Y así nos deshacemos de su único curigo Ahora si primero antes que nada Pasaje secreto a los tesoros No se me vaya a olvidar El ejército de pirañas atacará directamente Luego usamos ritual de cera Sacrificamos al dragón blanco Y convoco a cera Y va a ser una fusión Pues ahí harían la fusión Luego activamos ririoku Para pasarle la mitad de la fusión O ritual a nuestra piraña Y ahora si terminamos con Don del mártir Don del martillo A la piraña Así lo activo Así batalla Sacamos Y listo Bueno aquí no nos activó La orden de carga Pero por si las dudas tenía los dos campos de ririoku Así que no hay problema Contener uno a la vez Es más que suficiente Ya que no te puede activar dos a la vez El campo de ririoku es una carta counter Entonces no te puede activar otro campo de ririoku En respuesta al counter Así que el ataque seguiría Y como dije Son 7000 exactos Veamos son 2500 de victoria Cartas al límite por supuesto Carta perfecta jugada Ahí depende si usan ritual con blue eyes Todo eso Cartas brillantes jugadas son 300 Entonces ahí serían 500 menos Bueno entonces si necesitarían mínimo una carta brillante Cualquier carta brillante suficiente Más de 9999 daño por supuesto Carta mágica jugada por supuesto Aquí normalmente también tendrían carta de trampa jugada Ya que normalmente usaría campo Digo orden de carga Y ustedes usarían campo de ririoku Entonces son 100 extras Invocación especial es por fusión o ritual Ritual o fusión nos da 400 Y sacrificio 300 Entonces si son 7000 exactamente Y bueno chavos Eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal También recuerden que tengo mis redes sociales Por si quieren seguirme en ellas Y nos vemos en la próxima Bye